Esta es una edición especial de Discovery News. La crisis en el Golfo Pérsico. Después que Irak rechazó las exigencias de los inspectores de armas de las Naciones Unidas, los Estados Unidos e Inglaterra atacan. Esto representa un peligro inminente. Una mirada a los aviones, misiles y a los barcos detrás de la operación Zorro del Desierto. Además, mejorando las armas más precisas de la guerra del Golfo del 91. La próxima generación de bombas inteligentes. La búsqueda de los armamentos químicos y biológicos de Saddam Hussein. Lo que los inspectores de las Naciones Unidas encontraron en Irak y lo que piensan que aún queda. Y una nueva y sofisticada arma para destruir esas letales reservas. El poder devastador del rompe-bunkers. Del Discovery Channel y ABC News. Una edición especial de Discovery News. Ataque aéreo sobre Irak. Con ustedes, Steve Avison. Bienvenidos a Discovery News. Los misiles azotaron a Bagdad en el medio de la noche, llevando meses de tensión entre Saddam Hussein y los Estados Unidos a una confrontación violenta. Cuando Irak bloqueó de nuevo las inspecciones de armas, la reacción de los Estados Unidos y Gran Bretaña fue rápida y poderosa. El primer ataque fue la noche del miércoles. Una andanada de 250 misiles cruceros, tantos como en toda la guerra del Golfo. Los objetivos, centros de mandos y antiaéreos y las alegadas fábricas de armas. El ataque fue seguido por aviones y bombarderos B-52 lanzados desde un portaaviones. El Pentágono dice que el bombardeo continuará hasta que haya destruido la habilidad de Irak de usar armamentos químicos, biológicos y nucleares en un ataque. Ante este conflicto, los Estados Unidos organizó una formación de bargos de guerra, aviones de combate y armas en el Golfo. Ned Porter observa las herramientas de la guerra. La Operación Zorro del Desierto. Un ataque intenso desde el mar y el aire. Dirigiendo el ataque, el portaaviones USS Enterprise. La estrategia y la táctica que serán usadas en Saddam Hussein en esta guerra son idénticas a las estrategias y tácticas usadas en la guerra del Golfo. De los más de 200 aviones militares en la región, el Enterprise porta más de 70. Puede lanzar un avión cada 30 segundos. El Pentágono dice que esos aviones han estado haciendo ataques como estos. Un centro de comunicación es destruido por un misil dirigido por láser desde un F-14. Pero las menciones más fuertes de bombardeo han sido realizadas por los B-52. Los B-52 tienen una envergadura de alas de 56 metros y pueden cargar 20 misiles cruceros. Los B-52 originalmente fueron diseñados para llevar armas nucleares. Ahora los rehabilitaron para los misiles cruceros. Los misiles tienen un alcance de mil kilómetros para que los pilotos puedan dispararlos lejos del espacio aéreo iraquí. Los misiles cruceros, francamente, son populares porque eliminan el riesgo de que un piloto sea derribado. El misil crucero es usado para darle a objetivos que no se muevan de un día para otro. Edificios como centros de mando, palacios presidenciales y las barracas de la Guardia Republicana. Cuando se trata de objetivos móviles como la artillería iraquí, un diferente tipo de arma entra en juego. El bombardero B-1 del largo alcance fue puesto en acción por primera vez. Puede llevar más de 18.000 kilos de bombas y misiles. Tenemos 4B-1 que son capaces de tirar bombas de 225 kilos con una espoleta nueva que explota a 6 metros en el aire. ¿Qué significa que si tira una bomba, esta cosa explota a 6 metros en el aire y destruirá un regimiento entero? Penetra profundo en el territorio iraquí lanzando bombas de dispersión de alta tecnología que pueden encontrar tanques y camiones. Una docena de bombarderos Stealth F-117 también se dirigen hacia Bagdad. La tecnología del Stealth lo hace un avión prácticamente invisible para el radar enemigo. Puede usar su propia electrónica de aviación y métodos de localizar para golpear con mucha precisión de noche, usando imágenes infrarrojas y termales dentro de áreas del tamaño de una puerta grande. Así que es un sistema de ataque muy letal. Pero en la era electrónica, tal poder necesita un refuerzo sofisticado. Rondadores EA-6B vuelan con los aviones de ataque, enviando señales para perturbar el radar de los iraquíes. Hay una amplia variedad de métodos de perturbación. Una es básicamente dar señales muy confusas. Otra es tomar la señal recibida del radar, sintetizarla y dar información falsa. Apoyando a los barcos de guerra y a aviones en la región, está un segundo portaaviones, el USS Carl Vinson. Esta flota originalmente fue enviada para relevar al Enterprise en el Golfo. Pero con lo tensa que está la situación allí, al parecer ninguna de las fuerzas se irá a casa pronto. Ned Potter, ABC News. Durante el último conflicto con Irak, la guerra del Golfo Pérsico del 91, el Pentágono sorprendió a las fuerzas iraquíes con un arsenal mortal de armas de alta tecnología. Entre las más efectivas estaban las bombas guiadas por láser que daban en el blanco con gran precisión. Ahora, como Bill Redeker informa, hay una nueva serie de bombas inteligentes. Durante la guerra del Golfo, las armas inteligentes, tanto las bombas guiadas por láser como los misiles cruceros, fueron estrenados en combate. Y aunque los militares destacaron la precisión de las armas de alta tecnología, cuando la guerra terminó, supimos que solo el 10% de todas las bombas lanzadas eran inteligentes y que no eran tan precisas. En la segunda y tercera noche de la guerra, el comandante aéreo dijo que su enemigo no era Irak, sino el clima. Para que el sistema de dirección del láser funcionara, los equipos aéreos tenían que ver sus blancos. El mal tiempo y el humo a menudo hacía esto difícil, sino imposible. Vean en esta próxima imagen por qué es que le damos a este puente en el medio. Pueden ver lo nublado que está. Este pasa a la nube y no tiene tiempo de precisar mucho, así que pone la mirilla donde pueda y dispara. Había objetivos en Kuwait que no podíamos alcanzar por el humo de los pozos de petróleo. Después de la guerra, el Pentágono invirtió millones de dólares para desarrollar armas aún más inteligentes. En la guerra del Golfo, vimos que lo que necesitábamos era tener una mejor capacidad en todo tipo de clima y una mejor habilidad para lanzar cosas desde una altura mayor, con mucho menos peligro. Hoy, a 17.000 kilómetros de altura, 12 satélites de localización global guían a la más reciente generación de armas inteligentes. Una vez que el objetivo es seleccionado, sus coordenadas de longitud y latitud son programadas en una computadora a bordo. La información es trasvasada a las bombas. Cada aparato inteligente está equipado con un sistema electrónico de navegación. Las computadoras en la cabina le indican a la tripulación cuándo debe tirar las bombas. Los pilotos tienen poco trabajo que hacer. No tienen que concentrarse en nada, solo en evadir las defensas enemigas. Una vez que tiran las bombas, éstas recogen las señales de los satélites que las guían a sus objetivos. La munición de ataque directo conjunto, o J-DAN, es uno de los sistemas más recientes de dirección militar. Lo que eso nos permite hacer es ir a grandes altitudes con nuestros bombarderos. Podemos subir 9.000 o 12.000 metros. Se puede hacer de día o de noche en cualquier clima y el arma aún sabrá exactamente dónde está el blanco. J-DAN es un sistema electrónico de navegación que convierte las bombas convencionales o de gravedad en armas inteligentes. El J-DAN está en la parte de atrás de la bomba de 450 y 900 kilos existentes. Aletas ayudan a conducir la bomba dirigida por satélite a su objetivo. Inclusive si el viento está soplando fuerte, estas armas son lo suficiente inteligentes para percibirlo y dirigirse sobre el objetivo. Y debido a que estas armas son autodirigidas, múltiples bombas pueden ser lanzadas a la vez, cada una programada para darle a un objetivo diferente. En el Golfo, puede ver que en vez de estudiar en cuántas misiones teníamos que poner a nuestros equipos aéreos en riesgo, todos para atacar un solo objetivo, de repente estudiamos cuántos objetivos podemos atacar en una sola misión. De acuerdo al Pentágono, una de las armas más efectivas usadas esta semana es el misil crucero Tomahawk. Esta foto es de un misil crucero Tomahawk lanzado desde un barco, y pueden ver el daño que causó en el edificio en esta área, justo fuera de la construcción. Durante la Guerra del Golfo en 1991, 288 Tomahawks fueron lanzados, pero había un problema. Los misiles se autodirigían a sus objetivos detectando las diferencias topográficas del terreno. Así que si volaba sobre una montaña o valle, éste sabía dónde estaba basado en cómo el terreno cambiaba debajo. El problema era que los misiles a menudo no daban en el objetivo debido a que los mapas de dirección computarizada tenían problemas con el desierto plano de Irak. Pero la nueva generación de Tomahawks, como las bombas inteligentes, es guiada por satélite. Eso debe hacerlos más precisos y difíciles de interceptar. El Tomahawk actual es operacional desde 1,600 kilómetros de distancia. Debido a que podemos programar puntos de dirección, podemos crearle una ruta zigzagueante o a campo traviesa, o sea, lo que se necesite para que el arma sobreviva para llegar a su objetivo. No importa cuán inteligentes sean las últimas armas, aún requieren que les digan a dónde dirigirse. Y eso depende de la habilidad de los planificadores militares de encontrar y mantenerse informados de miles de objetivos. Bill Rediker, ABC News. Cuando regresemos, buscando armas de destrucción masiva, ¿qué armas químicas y biológicas puede tener almacenadas Saddam Hussein? Además, una bomba tan inteligente que puede penetrar un edificio de concreto y estallar exactamente en el piso correcto, el poder del rompe-bunkers. Y, ¿cómo será el campo de batalla del futuro? Vehículos de control remoto y robots. Edición especial de Discovery News. Ataque aéreo sobre Irak continúa. Con ustedes, Steve Aviso. Desde el fin de la guerra del Golfo Pérsico, los inspectores de la ONU han tratado de localizar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Ha sido un elaborado juego del gato y el ratón. Bill Blakemore está en Bagdad que informa sobre la amenaza química y biológica. Las armas biológicas han sido llamadas la bomba atómica del hombre pobre. Más fáciles de hacer y más económicas de esconder, pero capaces de amenazar una destrucción masiva de la misma gran escala. Saddam Hussein siempre ha negado que fabrique o use tales armas. Pero por siete años, el equipo de inspección de la ONU, llamado UNSCOM, ha encontrado inquietantes evidencias de su existencia. La UNSCOM cree que en la actualidad hay el potencial para que aún existan grandes reservas en Irak, así como el potencial para que Irak reconstruya sus armas biológicas programadas en cuestión de meses. Hussein ha usado armas químicas en el pasado. Hace diez años, mortales cocteles de gas mostaza rociados con sarín y agente BX mataron a más de 5.000 kurdos iraquíes. En un ataque aéreo, una aldea entera fue diezmada. Los oficiales iraquíes negaron ese ataque. También negaron el uso de gas mostaza en los años 80 en una guerra contra Irán. Y negaron que almacenaran toneladas de agentes químicos durante la guerra del Golfo del 91. No fue hasta cuatro años después, con la deserción del yerno de Saddam Hussein, que Hussein finalmente admitió estar en un programa biológico. Solo ahora dice que esas armas han sido destruidas y Hussein quiere que el mundo crea que no queda nada. No han dado evidencia concreta de haber destruido a esos agentes tras la guerra del Golfo. La más reciente y dañina evidencia, ojivas recogidas de este foso de destrucción en Irak. Los análisis de un laboratorio norteamericano en junio hallaron evidencia del gas BX. El BX es el agente nervioso más letal que se conoce. Unas gotas de este material en la piel pueden matar a un hombre adulto. Los oficiales iraquíes han negado que fabriquen una forma de BX que puede ser usada en ojivas de misiles. Saddam y los oficiales iraquíes por muchos años han negado que producen cantidades significativas que han podido estabilizar el BX en una forma que puede ser almacenada por largos periodos y que en realidad la han vaciado en armas. Ahora sabemos que todas esas posiciones iraquíes eran en realidad incorrectas. Irak también admitió que produjo 150 toneladas de gas sarín, el mismo agente que el culto Aum usó en 1995 en el metro de Tokio y mató a 12 personas y lesionó a miles más. Mucho más serio es el programa biológico iraquí que incluye anthrax, una bacteria que causa una enfermedad mortal. Los iraquíes admitieron que acumula más de 7000 litros de este. 100 kilos bien dispersados puede matar de una a tres millones de personas. Si se inhala como un aerosol suficiente para llegar a la profundidad de los pulmones, causa una enfermedad que es difícil de tratar y que es casi siempre fatal en pocos días. No se sabe si Saddam ha desarrollado una forma efectiva de dispersar el anthrax, pero Irak importó cinco aerosoles que convierten los agentes en forma de polvo, los cuales aún no se han encontrado. Se cree que Irak modificó esos aerosoles para diseminar agentes biológicos de guerra. Según los inspectores de la ONU, sin vigilancia, Irak puede producir casi 378 litros de armas del grado del anthrax por semana. También hay toxina botulina, una toxina que afecta al sistema nervioso. Hussein ha admitido la producción de 19.000 litros, pero dice que todo ha sido destruido. La toxina botulina es la sustancia más letal conocida por el hombre. Literalmente una millonésima de gramos puede ser letal en los humanos. A pesar del encubrimiento, los inspectores han destruido con éxito 48 misiles operacionales, 6 lanzamisiles, 45 ojivas especiales para armas químicas y biológicas, y esta planta de producción. Los iraquíes dicen que estaban usando la planta para producir alimento para animales. La UNSCOM descubrió que la instalación producía muchos miles de litros de anthrax y toxina botulina. Creo que el mayor sistema de armas y las instalaciones relacionadas han sido destruidas. Eso no significa que no puedan tener escondidas otras reservas de agentes químicos y las hayan enterrado en el desierto. Los Estados Unidos citaron este patrón continuo de engaños como una razón para tomar acción. Sin vigilancia, la UNSCOM dice que Irak puede producir cantidades significativas de armas químicas y biológicas en meses. Un misil de largo alcance en un año y armas nucleares en cinco años. En un momento, lo que podría ser la carta de triunfo del poderoso arsenal del Pentágono. Una bomba de alta tecnología llamada el Rompe Bunkers. Además, el futuro del combate. Enfrentar el peligro con robots de control remoto. La Discovery News, ataque aéreo sobre Irak, continúa. Muchas de las armas químicas de Husein están escondidas profundo bajo tierra, en bunkers reforzados con concreto. Para alcanzar esas armas, el Pentágono desarrolló un nuevo tipo de armas inteligentes. McMullin informa sobre el Rompe Bunkers. Las bombas están diseñadas con un propósito. Penetrar a los bunkers subterráneos que albergan centros de mando militar o quizás esconden arsenales de armas químicas o biológicas. Ellos han reforzado instalación tras instalación. Necesitamos un arma que pueda atravesar la tierra y el concreto. Los Estados Unidos tienen varias de esas armas, llamadas Rompe Bunkers, diseñadas para penetrar profundo en la tierra a través de hormigón. Es un penetrador cinético que usa la fuerza de la gravedad para tomar la energía para penetrar en la tierra. El más pesado y penetrante Rompe Bunkers es el GBU-28. Esta bomba inteligente de 2.300 kilos guiada por láser fue desarrollada a finales de la Guerra del Golfo. Tiene una gran nojiva cilíndrica que está optimizada para penetrar profundo en la tierra y entrar en los bunkers de hormigón armado. La distancia exacta que el GBU-28 puede penetrar es secreta, pero los expertos dicen que puede pasar al menos a través de tres capas de hormigón armado. Las fuerzas aéreas han estado trabajando para diseñar bombas que vayan aún más profundo. Hemos podido modelar con nuestras avanzadas computadoras lo que sucede cuando algo golpea a la tierra a alta velocidad. Así podemos usar forma al arma y la ojiva para maximizar la penetración y la supervivencia. Pero la penetración de los bunkers reforzados es solo la mitad del problema. La bomba debe ser diseñada para retardar la explosión hasta que haya alcanzado el lugar más importante del bunker. Por eso el ejército está desarrollando algo llamado detonador inteligente de objetivo duro. Un dispositivo que cuenta las capas de concreto que han sido barrenadas y explota a la señal. Le dirá cuando entró al tercer piso. Puede estallarla o seguir tres metros dentro del tercer piso y estallarla. Es extremadamente sensible. Pero cuando un rompebónker destruye una reserva de armas químicas o biológicas, la nube que resulte puede matar a miles de civiles inocentes. Por eso la Fuerza Aérea está probando nuevas armas que en vez de solo explotar, cree un infierno de 90 segundos. Varios miles de grados de calor que vaporicen las armas químicas y los agentes biológicos, la nube que resulte entonces será inofensiva. Tiene un tipo de dispositivo incinerador que elevará la temperatura dentro del bunker y nos permitirá destruir los agentes biológicos y químicos. Estas bombas inteligentes están al filo de la tecnología, pero los expertos en armas dicen que incluso bombas más capaces se están desarrollando. Bombas capaces de oler armas químicas y biológicas desde el aire, ubicando su localización exacta y destruyendo luego el objetivo. Para más información sobre la crisis del Golfo, visite nuestra página web en www.discovery.com En un momento, los soldados del siglo XXI, máquinas diseñadas para operar en las líneas del frente. En la guerra del Golfo, los Estados Unidos libró una de las campañas más avanzadas en tecnología de la historia. Desde entonces, el ejército ha estado tratando de llevar sus límites más allá, creando máquinas que pueden tomar el lugar de los soldados. James Walker informa. En el Laboratorio Nacional de Sandía, en Nuevo México, los científicos están trabajando en mantener los soldados seguros, removiéndolos del asiento del conductor. Este vehículo ha sido transformado en el mejor vehículo dirigido por control remoto. Cámaras de video en el camión transmiten imágenes a tiempo real de vuelta a un operador a varios kilómetros de distancia. Podemos enviar este vehículo a áreas peligrosas y podemos responder a eso a distancia. Todo tipo de vehículos están siendo convertidos en unidades de control remoto para una variedad de usos, patrullar fronteras y buscar personal detrás de las líneas enemigas. Esta tecnología de control remoto permite al personal responder a una situación como si estuviesen allí. El ser humano aún está en el ruedo tomando decisiones y operando el sistema, pero a control remoto. Esta es una aplicación. Exacto. ¿Qué más hay? Bueno, también estamos trabajando en sistemas de más alto nivel, con más inteligencia, más autonomía, donde el propio sistema por sí mismo toma más decisiones y opera por sí solo. Este sistema está hecho con cajas grandes llamados Raptors. Los robots con el cerebro de una computadora. Portan sensores, reciben información desde los satélites y se comunican entre sí. Juntos, en esencia, forman un pelotón que puede ser usado para vigilar, limpiar campos minados y hacer guardia. Al contrario de un solo robot grande, si uno de ellos es destruido, el resto del grupo puede terminar la misión. La idea es distribuir la carga. En vez de poner todo el dinero y los recursos en un solo robot, puede tener todo un grupo de pequeños robots y puede hacer más. Se puede enviar un gran número de robots a proteger un área y decidirán entre ellos cómo hacerlo. Un robot puede sentir movimiento, otro el calor de mi cuerpo con su ojo infrarrojo. Compartirán esa información y luego decidirán que el robot con la cámara debe acercarse a mí y enviar el vídeo al cuartel general. Y los robots cada día serán más pequeños. Todos los sensores en estas unidades ahora pueden ser hechas para caber en las esquinas de un chip de computadora como este. Hay dos caminos primarios ocurriendo hoy en la robótica. Uno es la habilidad para hacer cosas realmente pequeñas y el otro es construir muchas de esas cosas pequeñas y hacerlas trabajar juntas. Eso significa que algún día el Pentágono podría desplegar un pelotón de robots en vez de soldados. Esto ha sido todo en esta edición del programa. El lunes 4 de enero, a la hora de siempre, vea las 10 mejores historias científicas de 1998. Una edición especial de una hora de Discovery News. Hasta entonces, soy Steve Avison. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!